Por crecer cada día más y ver salida en los momentos que no me resultan fáciles A los que no me fallan os llevo en el alma mi fuego, mi agua Por estar despierto y saber que no puedo llegar tarde a pesar del tiempo En el cielo, por haber nacido, comprender que luz es sombra y forma es vacío Por no arrepentirme cuando mire atrás, seguir despacio hasta el momento en el que alcance libertad A la vida, sus paradigmas y maravillas como abajo igual arriba Por escucharme cuando abres solo, madre tierra, padre sol Por escucharme cuando abres solo, madre tierra, padre sol Gracias a la vida Que me ha dado tanto, me dio dos luceros Que cuando los abro, perfecto distingo Por escucharme cuando abres solo, madre tierra, padre sol Por escucharme cuando abres solo, madre tierra, padre sol